Realmente una campaña donde se ha podido informarle a la comunidad las propuestas de Unión por Córdoba. Lo hemos venido realizando en cada uno de los barrios de la ciudad. Y bueno, mañana culminamos con el acto en barrio San Martín, donde vamos a cerrar ya esta campaña que realmente ha sido muy importante por cuanto se define los candidatos a diputados nacionales, quienes nos van a representar en el Congreso de la Nación. Y bueno, nosotros trabajando fuertemente para los candidatos de Unión por Córdoba, porque sabemos que defendiendo a Córdoba defendemos Dian Funes. Y lo necesitamos mucho porque tienen que trabajar fuertemente en lo que es la consolidación de la Ley Universal por Hijo, en lo que va a ser la ley para que nos devuelvan a la provincia el 15% de la coparticipación federal. También van a trabajar fuertemente los candidatos y electos diputados nacionales en lo que le debe la Nación a la provincia, de los fondos de la caja de jubilaciones. Van a trabajar también para que los jubilados nacionales puedan tener el 82% móvil, aquel 82% que gozan nuestros jubilados provinciales. Y también van a trabajar fuertemente en llevar la iniciativa para que este programa de empleo para jóvenes que se está implementando en Córdoba, también lo tengan todos los jóvenes argentinos. Es decir, hay mucho trabajo por delante para quienes resulten electos, por eso queremos trabajar para que tengamos la mayor cantidad de diputados nacionales por Unión por Córdoba, para que sean ellos quienes fuertemente lleven todas estas hermosas iniciativas. ¿Conforme con el trabajo realizado en el departamento? Muy conforme, Germán ha trabajado fuertemente en lo que ha sido esta campaña electoral, lo hemos acompañado y está llevando adelante una gran gestión, acompañado del gobierno provincial, con un aporte importante que le realiza nuestro gobernador en todas sus iniciativas, en todos sus proyectos que les presenta, y nosotros impulsando el crecimiento siempre de nuestra querida ciudad de Dianfunes, y además necesitando siempre para que cada uno de los dianfuneses pueda mejorar su calidad de vida. ¿Tienen conocimiento de alguna encuesta? Bueno, nosotros simplemente tenemos la percepción, creo que estamos muy bien, lo hemos venido constatando en cada uno de los reuniones barriales que hemos tenido, y con el contacto directo con los vecinos. ¿Esa percepción tiene un número? No, yo creo que nosotros tenemos una última encuesta, que fue la de la elección primaria que se realizó el 11 de agosto, donde en Dianfunes ganamos muy bien, y creo que esto va a ser también muy importante para los vecinos de la ciudad.